Por tradición, en Medellín se conmemora el Día de la Madre, el segundo domingo de mayo, pero las autoridades departamentales han dado a conocer la sugerencia de otras fechas. La policía montó un dispositivo de seguridad que irá todos los domingos de este mes para que las familias puedan celebrar organizadamente. La pandemia llevó a que este año no se establezca con claridad el Día de Madres. La tradición del segundo domingo de mayo o las recomendaciones de los gobiernos departamental y nacional hacen que la policía tenga un dispositivo especial. Este domingo, el próximo y todos los domingos venideros, la policía tiene establecidos unos dispositivos de policiales importantes. El Día de Madres, por lo general, se convierte en una de las jornadas más violentas en el Valle de Aburrá. Nos cuidemos contra el COVID-19. Son temas que es de analizar y establecer, de no realizar aglomeraciones y reuniones, que eso aumenta el riesgo de contagio como tal. Por costumbre, en los pueblos de Antioquia, el Día de Madres se celebra el último domingo de mayo. El Día de Madres